El Ayuntamiento de Coim ha organizado para celebrar el Día de Andalucía una fiesta popular cambiando de formato y lugar respecto a años anteriores. Será el próximo miércoles 28 a partir de las 12 y media en la Alameda, con izada de la bandera e himno, actuación de baile de estoraque y música en vivo y degustación de una paella popular. Desde el consistorio se invita a todos los vecinos y vecinas a asistir a esta cita para celebrar el Día de Andalucía. A petición de muchos de los vecinos del municipio estos años atrás, hemos cambiado el formato de este Día de Andalucía o de cómo lo celebramos años anteriores, puesto que teníamos también un acto de entrega de las medallas de la ciudad y entendíamos que se perdía también un poco el protagonismo. Creo que ese acto de la medalla de la ciudad de Coim se tiene que hacer en otro momento, que está todavía por definir y lo vamos a seguir realizando. Y el día del acto del festivo del Día de Andalucía lo realizamos, como no puede ser otra manera, el día 28 de febrero. Por lo tanto, no lo realizaremos en este próximo miércoles, pero sí lo realizaremos en otro día del año. Por lo tanto, yo creo que es un acto que, como decía, está siendo y se ha hecho ese cambio gracias a la aportación de los vecinos de la localidad y estoy seguro que va a quedar de la grada de todo el mundo.